Hola a todos, soy KaiserMZN y esto es Skyrim, capítulo 3. Estamos donde lo dejamos la última vez, saliendo del bastión de Helgen, creo que se llama. Helgen, sí. Con nuestro escudo y nuestra espada. Y nada, no encuentro al Zagal este que habíamos acompañado de los Campos de la Tormenta. Que por cierto, adelanto, antes de que comentéis nada, ni digáis nada, que no voy a tomar parte en la trama principal de Skyrim. Ni con los Campos de la Tormenta, ni con el Imperio, ni con nadie. Me dedicaré a hacer mis misiones de ladrón y si cae, igual hago las de asesino. Sobre todo, jugaré en modo pícaro, así ya lo sigilo. Y tal, así que no esperéis grandes gestas, ni nada por el estilo. Seguramente caerán muchas risas, pero bueno. Así que vamos a Skyrim. Esta es la primera vez que vamos a estar en el mapa. Las pantallas de carga en Skyrim son bastante largas, pero por lo menos te ponen un texto que no se suelen repetir mucho. Bueno, ¿dónde estamos? Míralo. Espera. ¿Qué te escondes? Parece que esta vez se ha ido en serio. No hay forma de saber si alguien ha salido conmigo. Pero este lugar pronto estará infestado de imperiales. Más vale que nos barguemos ya. Por supuesto que nos de aquí. Mi hermana Gerdur lleva el aserradero de cauce boscoso. Subiendo por el camino, estoy seguro de que ella te ayudaría. Será mejor que nos separemos. Buena suerte. Sin tu ayuda, hoy no habrías sobrevivido. Bueno, pues ya estamos en una de las situaciones más comunes de Skyrim. Estamos a cielo abierto en medio del mapa y tenemos que ir a un punto que estaba a tomar por saco. Y evidentemente tenemos que ir andando porque en caballo no tengo caballo todavía. Aunque estoy hasta los cojones un poco de los caballos porque se los comen los lobos echando hostias. No duran casi nada. Ahora mismo solo tenemos una espada y un escudo. Así que no vamos a poder cojezar a muchos animales. Si no es por una chorra. Mira. Ya tenemos un poco de comida. El sistema de comida en Skyrim tampoco es que sea una maravilla. Ya que puedes pasar sin comer. Te cura un poco de vida pero ya está. No es nada del otro mundo. Y luego el sistema de trepar por las piedras en Skyrim también es algo un poco raro. Es hora de morir. No puedes esconderte de mi. ¿De quien? No, no me jodas. ¿Quién me quiere matar? A ver. Que vengan por turnos. No puedes esconderte de mi. ¿Y tu de mi? ¿No te jode? Ni el resto de ellos. ¿Que salía? Una cazadora. ¿Que pasa? De buen rollo eh. Llevo años cazando y pescando por estas ladras. No, no me interesa nada. De acuerdo. Todos los putos perros en Skyrim son iguales tío. Pero... Joder. Bueno, vamos a ver que hay aquí. Seguramente estará en el refugio del cazador este. Pues no. Unas ruinas. Así sin más. Bueno, voy a dejar de enrollarme y voy a ir a Cauce Boscoso de una vez. Como me han dicho. Seguro que lo estáis deseando. Esta es la primera vez que voy a campo a través. Tan descaradamente. Normalmente iba... Siguiendo al Zagal este. Hoy no sé por qué. Voy a ir por aquí, por medio de la montaña. Hasta que me mate. Venga. Venga. Vamos a hacer modo cabra montesagón. Vamos a hacer modo cabra montesagón. para esto. Es que es algo más raro, ¿no? Bueno, estamos un poco más cerca. Este es el río... que pasa. Por cierto, no he mencionado las ventajas y desventajas de la raza. Ahora mismo no me acuerdo, pero en el siguiente vídeo os las miraré y os las diré. Ya estamos llegando a Cauce Boscoso. Aquí lo tengo que poner. Vea. Sí, señor. Cauce Boscoso. Aquí os tengo que contar una anécdota que me pasó muy graciosa. Fue... Fue la hostia. Porque yo un día... Me dio una venada y... ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, madre? Cargó una gallina sin querer y me vino todo el pueblo y me lo estuve encargado a todos. Se fue volando por el túmulo. ¿Ahora dragones? Por favor, madre. Si sigues con eso, todos en esta ciudad pensarán que estás loca. No me interesa aprender la guía, de momento. Voy a la taberna. A ver qué se ofrece. Fendal cree que puede cortejar a Camila, Valerio y tú. Ese es uno de esos. Los que han visto el mundo. Han oído más historias. Va. Hasta la próxima. Bueno. Pues se va. Sí. La cerveza se está estropeando. Tengo que vengo a consumir. Tienes patatas en los oídos después de tus ojos. Tú encárgate de que pronto tengamos una remesa fresca. No lo sé. No lo sé. Yo creo que no voy a posponer mucho más. Me viaje a Riften. Vamos a ir a pelo. así que bueno vamos a ver primero el mapa este es el mapa de skyrim enorme y tengo que ir hasta aquí creo que me morirán es enorme el mapa siempre están con la mierda de las nubes que nos molesta un montón porque las zonas estas de mar sobre todo se ve menos aquí no se ve nada casi vamos a ver tenemos que ir a Riften y lo más mejor que podemos hacer es ir primero a Carrera Blanca desde Carrera Blanca coger un carro hasta Riften y ahorrarnos todo el camino por ejemplo si no igual estamos 20.000 episodios aquí así que vamos a ir vamos a quitar primero la misión no nos interesa nada vamos a ir ¡uy va! pescado gratis todo para mí esto que acabo de hacer no se consiguiera robar literalmente así que no me interesa nada por lo que me pueda coger vamos a ver dónde está Carrera Blanca está todo en inglés tío para ti que me van a enterar de algo creo que si seguimos el río no, ni de coño pues vamos a ir por el camino este de aquí crepando parecemos monos bueno aquí hay un camino de montaña parece ser y no me van a tardar en salirme los putos robos ahora me dan igual pero cuando vas a caballo te dan un porco bueno cuero para mí aunque todavía no he crafteado cuero pero bueno pues como iba diciendo cuando vas a caballo te salen lobos y claro van directamente al caballo y a ti y pasan de ti olímpicamente macho con lo cual estás matándolos y corres el riesgo de cargarte también el caballo por el camino a ver vamos a ver ¿dónde tenemos que ir? por aquí ¿qué coño se le ocurre poner un sendero por medio de aquí? mira ahí esta carrera blanca ¿la veis? voy a multar los riscos estos ¿qué es lo que se le ocurre? cuenca de dragón creo que se llama el castillo la ciudad las granjas de los alrededores los riscos de por aquí los pinos si veis los gráficos los tengo en los tengo en high o sea podrían estar en ultra pero bueno aún así es una puta pasada si ponéis el HD en YouTube que os lo recomiendo vais a flipar en colores vamos a ver si se puede vamos a ver esto un poco más en el pico yo creo que voy a coger esta imagen para para el canal así que esperar un momentito pillada bueno no sé si la ha cogido si os gustan los juegos con buenos gráficos con esto os vais a dar un buen festín un poco más a ver bajando por aquí esto si os dais cuenta esto es ya una llanura enorme toda la comarca esta de la carrera blanca es una llanura bueno por cierto hay una cosa que no he comprobado cuánto oro tengo 57 de oro o sea con esto no puedo comprarme ni pipas vamos a ver la primera vez que jugué iba por los campos me encontré una de los compañeros joder delante tío no por culo delante coño estos son los compañeros qué casualidad manejas bien? creo que podrías ser un buen hermano de escudo no no me interesa de aquí venga venga y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena ese anciano tiene bueno yo voy a decirle que sí por si acaso buena suerte la primera vez que venía vine a carrera blanca iba por un sembrado y me encontré a esta mujer se huele sangre en el bien y me dijo que me uniera claro le dije que sí que ya me pasaría algún día que había medio quedado y el día que me dijeron que con un guerrero a dos manos lo mejor que se podía hacer era irse con los compañeros que te daban misiones para hacer para subir de nivel y encima bien y encima cogían y te daban armas y tal y equipamiento y todo de puta madre vamos era el gremio de guerreros por excelencia de aquí de Skyrim así que si quería hacer un guerrero a dos manos tenía que meterme aquí bueno ya hemos llegado a carrera blanca bueno no a carrera blanca a donde yo quería llegar que era al hombre este con el carro estos son como los taxis de Skyrim ¿necesitas que te lleve? ¿ves? ya te han preguntado te llevan a todas las comarcas de Skyrim que quieras por cuatro duros yo creo que con 50 de oro me llegará para un viaje y creo que lo vamos a dejar aquí en el próximo capítulo viajaremos a Riften de verdad y poca cosa más y a partir de este o sea a partir de este voy a esperar a vuestros comentarios y sugerencias por si queréis que comience o sea en el voy a entrar en el gremio de ladrones y esperaré si tenéis alguna a vuestras sugerencias si queréis que haga algo en especial en el gremio de ladrones o cualquier consejo o si me he saltado algo por la historia cualquier comentario siempre bienvenido y nada nos vemos en el próximo capítulo likes suscripciones favoritos y todo lo típico ya sabéis aunque agradeceré más los comentarios aunque nada nos vemos en el próximo capítulo